El presidente Bukele y el Consejo de Ministros convocaron a la plenaria legislativa para la tarde del domingo, la cual se celebró con la presencia de sólo 20 de los 84 diputados y en medio de la total militarización de los alrededores e interiores del Palacio Legislativo. El presidente Nayib Bukele confirmó el primer caso de coronavirus en El Salvador la noche del miércoles 18 de marzo. El paciente fue remitido en un principio al Hospital Nacional de Metapan, ubicado en el departamento de Santa Ana. La Organización Mundial de la Salud donó al país 7.000 pruebas para el examen del COVID-19. El Colegio Electoral de Estados Unidos ratificó la elección de Joe Biden como próximo presidente del país, con un duro golpe a la campaña del mandatario saliente Donald Trump, con su intento de desafiar el resultado de los comicios del pasado 3 de noviembre.